No, no, no habíamos pensado que fuera libro. Esto empezó como una correspondencia que empezamos a mantener, Juan Villoro y yo, durante el Mundial 2010, que se publicaba todos los días en un par de revistas, en Soho de Colombia y en Letras Libres de México y España. Y bueno, un día escribía él, al otro día escribía yo y así sucesivamente. Comentábamos un poco del Mundial, un poco reflexiones sobre el fútbol en general y otro poco lo que nos iba pasando. Él estaba en México, donde, por ejemplo, en esos días murió Monsiváis, entonces también eso entra dentro del asunto. Y yo, en cambio, estaba viajando por África por un trabajo, entonces le iba contando también, no sé, lo que me iba pasando en Egipto, en Zambia o en Angola, o en Níger, donde veía los partidos. Y así quedó, como una correspondencia que después olvidábamos durante un año o así. Y a mediados del año pasado, Juan venía para acá porque estaba presentando una obra de teatro en Corrientes y demás, iba a pasar unos días en casa, y un día antes de que viniera dije, ¿cómo sería aquello que nos escribíamos? Y me puse a mirarlo, así de... Y me pareció que tenía como una actualidad que yo no hubiera supuesto, así que no había perimido con el final del Mundial, sino que había cosas interesantes. Y cuando llegó le dije, mirá, ¿por qué no la lees y ves si te gustaría también? Y entonces nos pusimos de acuerdo en que podía valer la pena publicarlo, y bueno, se lo propusimos a Seix Barral y ahora está publicado. La verdad que es un gusto, esos libros que se hacen sin pensar que uno está haciendo un libro. Ayer pensaba, cuando la recibí, pensaba que algunos... Porque la miré y a mí en general no me gusta leer mis libros publicados. Es algo que... Los suyos. Los míos, sí, 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 no. Pero este lo empecé a mirar y me dio como gusto y tal. Y entonces me acordé de que había otro libro mío, que tampoco lo pensé como libro, que es Una Luna, y que es otro libro al que sigo teniendo mucho cariño. Bueno, entonces empecé a elaborar una teoría que espero que no se desarrolle mucho sobre lo bueno que es hacer libros pensando que uno no los está haciendo. Me parece que el fútbol ha cambiado, ha cambiado mucho la idea que tenemos sobre el fútbol en los últimos 20 o 30 años probablemente. Yo creo que hasta los años 60, 70, la mayoría de los intelectuales, bueno, con notables excepciones, como el caso de Camus, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de los intelectuales solía pensar al fútbol como un enemigo, era el opio de los pueblos, era lo que distraía a las masas de su tarea revolucionaria y los confundía y los entontecía, etcétera, etcétera. Bueno, supongo que un poco por, ¿cómo decirlo? Disolución, desaparición, no vaya a saber qué de esa tarea revolucionaria, que ahora no sabemos cuál sería, lamentablemente, y por otras razones, una cantidad de intelectuales ha aceptado que el fútbol es un dato importante de la cultura contemporánea, es un dato realmente sorprendentemente decisivo de la cultura contemporánea. Hay mucha gente que pasa mucho tiempo imbuido de ese lenguaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que cada vez más estamos escribiendo sobre eso, ¿cómo podríamos escribir sobre cine, sobre danza o sobre gastronomía? Bueno, se sigue, yo creo que se sigue intentando usar el fútbol con ese noble sentido de distraer a los pueblos. Lo que pasa es que ya no sabemos distraerlos muy bien de qué, porque, como decía, se ha perdido esa idea del siglo XX, de que los pueblos tenían como una especie de tarea manifiesta que iban a llevar adelante, etcétera, etcétera, y todo eso está en un momento de recomposición, de reordenamiento, de reescritura. Pero, ciertamente, los estados siguen teniendo confianza en el poder del fútbol y, en este caso, el gobierno argentino, yo creo que no tanto para distraer, porque la distracción ya estaba, quiero decir, no era necesario que el Estado lo hiciera, ya lo hacía una serie de empresas privadas, sino para apropiarse de la posibilidad de difusión que el fútbol supone y usar ese espacio como plataforma para su discurso, que es lo que están haciendo después de haber dicho al principio que Fútbol para Todos se iba a autofinanciar con la publicidad que vendiera, decidieron usar todo ese espacio no para venderlo ni para autofinanciar el asunto, sino gastarse mil, mil y pico de millones de pesos por año para que ese espacio sirva para hacer propaganda del gobierno. Sí, bueno, va mucho más allá del simple juego. Como te decía, me parece uno de los grandes fenómenos culturales del siglo XX es una cosa muy rara, porque no hubo nunca en la historia como esta idea de que el deporte era algo que movilizaba a tantos miles de millones de personas. Eso no había sucedido nunca hasta el siglo XX. Dentro de eso, podrían haber sido otros deportes, y fue el fútbol. Eso siempre me pareció fascinante, tratar de pensar por qué el fútbol y no todos los demás que estaban en la... ¿Cuál es tu hipótesis, tal vez? Tengo distintas, tengo varias y algunas se contradicen entre sí, pero, por ejemplo, para empezar el hecho de que es un juego de equipo. Yo creo que esa es la primera diferencia. Los juegos de equipo tienen mucha más posibilidad de suscitar adhesión que los juegos individuales, porque cuando un individuo deja de practicar su deporte, esa adhesión ya se pierde y tiene que buscar otro individuo. Cuando Vilas dejó de jugar al tenis, bueno, ya está, no quedó Vilas para siempre. En cambio, si en Boca los 11 jugadores cambian de un domingo para otro, sigue siendo Boca. O sea, primero tiene que haber, para que haya esa adhesión y esa idea de pertenencia, tiene que haber un equipo. Pero hay muchos deportes de equipo. Y yo creo que hay, entre las varias cosas que destacan al fútbol, una es que es muy fácil de jugar, que se juega con cualquier cosa, que se juega en cualquier lado, que se puede jugar entre 3 contra 3, igual que 11 contra 11, cosa que a muchos otros deportes no les pasa o que necesitan implementos más complicados o espacios más organizados. Pero yo creo que el decisivo es el gol. El gol porque el fútbol es fracaso constante. El fútbol es 98% de fracaso, gente que intenta hacer algo que no consigue hacer y muy cada tanto, en el 1%, en el 2%, en el 5% como mucho, de esos minutos que pasan en la cancha, logran su cometido, que es meter un gol. En los otros deportes, viste, 108 a 104 el básquet o, qué sé yo, o el rugby, 43 a 21, viste, se están haciendo puntos todo el tiempo. Entonces, hacer un punto no tiene ese carácter de explosión, de casi orgásmico, con perdón de la comparación, que tiene el gol en el fútbol. Y me parece que eso hace una diferencia muy significativa. Sin embargo, el deporte más americano de todos, que es el béisbol, digamos, el deporte que el padre americano transmite a su hijo americano, es como el... también muchas veces tiene scores muy chiquitos, ¿no? También se puede terminar 1 a 0, no 0 a 0, no existe el empate, pero sí 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1. Ahí siempre me llamó la atención el béisbol, porque tiene una característica que lo diferencia radicalmente de todos estos deportes con pelota, que es que en todos los... en el fútbol, en el hockey, en el rugby, en el básquet, en todos los deportes de equipo con pelota, el objetivo es manejar la pelota, controlarla, tenerla y llevarla hasta un lugar determinado, ¿no? En cambio en el béisbol el objetivo es alejar la pelota, ponerla fuera de juego, para que otras cosas pasen mientras tanto. Es exactamente lo contrario como principio, y eso siempre me llamó la atención. Y la otra cosa que me parece que contribuye mucho al éxito del béisbol, esto no tiene ya nada que ver con lo que estábamos diciendo, pero bueno, es esta idea de la hipercuantificación. El béisbol, tú lo sabes, se puede cuantificar todo. Sí, se puede leer un partido de béisbol como se lee un partido de ajedrez, o sea, claro. O más, como se lee, sí, qué sé yo, el reporte del index, y el index no mintiera, quiero decir, ¿no? Todo está cuantificable, todo tiene estadísticas, y por lo tanto, lo más interesante de eso, me parece, es que se puede pretender que un equipo no se enfrenta con los equipos que tiene enfrente, sino con toda la historia. Yo me acuerdo que yo estaba viviendo en Estados Unidos en el 98, que hubo un gran equipo de los Yankees ese año, de Nueva York, y en un momento era tan superior a todos, que ya no estaba jugando para ganarle a los demás, estaba jugando para ganarle a los Yankees del 1927, que habían hecho unas cifras extraordinarias, y al final consiguió un poco mejores cifras que eso. Eso es rarísimo, es interesante. Bueno, en mi vida, yo voy a la cancha de Boca, tengo a Bono, voy con mi hijo, vamos todos los partidos que se juegan en Boca, los que no, en general no vamos, pero los vemos por televisión. Me interesa, y me interesa sobre todo porque me parece que es lo que yo llamo mi espacio de la salvajería feliz. O sea, yo me paso la vida pensando mucho todo, tratando de analizar, de entender, de criticar, y sin embargo, 90, digamos, 120 minutos por semana, o dos veces por semana, cuando como ahora estamos en la Libertadores, hago algo que yo sé que es una estupidez total, porque la verdad que interesarse así por 11 muchachos que patean un cuero inflado para ver si lo meten detrás de una raya, no tiene ninguna justificación. Y sin embargo, durante esas dos horas, nada me importa más, nada me interesa más, nada me apasiona más. Entonces digo, soy felizmente salvaje, suspendo mi posición reflexiva frente al mundo, y me dedico a ser idiotamente dependiente de eso que pasa, y que no importa nada, y que no tendrá ningún efecto. ¿Pero los resultados importan? ¿O sea, son más felices y ganan o pierden? Soy más feliz, pero no durante mucho tiempo. No es esto de que la semana mejora, toda la semana si ganó Boca. Por supuesto, voy a la cancha, quiero que gane, y estoy contento cuando salgo, y yo al día siguiente ya todo transcurre de la misma manera.